Hola, hola, buenas tardes amigos, los saluda su amigo Chito en un brillito más, aquí nos encontramos en la comunidad de Los Baños, municipio de La Huerta Jalisco en México y aquí es la primaria de la comunidad, aquí la profesora invitó a la comunidad que hicieran el altar de muertos que comúnmente se hace en estos días el día primero es el día de los angelitos y el día dos es el día de los difuntos y apenas están acomodando aquí las tradicionales flores de cimpasuche, la cruz de sal y pues apenas se están acomodando aquí ahorita miren amigos aquí ya acabaron el altarcito, ya lo acomodaron ahorita que me dé la maestra una explicación que significa, bueno un ratito la cruz de sal miren aquí está aquí está el altarcito molos todos конечно se Elmo un i bien ¿Por qué los vidrios se miran? Miren, esos son mis abuelitos paternos, este es mi abuelito Emiglio Rodríguez Quintero y María Dionisio de la Torre, Hernández de la Torre. Este es Don Paulo Mendoza, Rangel y Don Lucio Sánchez. Son mis abuelos de mi hija Juanito y aquel de mi sobrino Alex. Ahora sí, eso es como les quedo el ataque. Están acomodando a las Catrinas porque van a hacerles como un bailable. Miren, aquí está mi ahijado Juanito, ya anda vestido de calaverita, ahorita van a hacerse un baile. Ahí estamos, delgado. Sofie, Sofie, ¿tu palira? Aquí está mi sobrinita Sofía. A ver, Lupito, aquí andas ya bien pintado, ¿listo para el baile? Aquí está otro alumno que se disfrazó. ¿Cuál será tu personaje? Es el hombre negro, ¿no? Un hombre negro, ¿cuál será? Pero sí te disfrazaron más chido. Miren, aquí está mi sobrino Brian, el más grande de los disfraces. ¿Verdad que sí? Tu Brian, mira, voltea para acá. ¿Qué vas a bailar? ¿La vaca Lola? No, no vamos a bailar. Ah, va a hacer una foto. Ahí está, machín. Aquí está una Katrina disfrazada, mi sobrinita Londra también. Oye, oye. Oye, oye. ¿Qué sabe de estos negocios? Sí, voltea. Me pasa otra foto. A ver. A ver. A ver, lo ve. ¿Cómo la veca? ¿Qué entiende usted? Espérense, Pequito. A ver, a ver, ¿quién? ¿Quién primero? Para mí se le cuesta. Yo ya, yo también estoy grabando. Miren, aquí está ya la profesora con sus alumnos. Estamos festejando el día tradicional, el día de muertos. Aquí están las Katrinas. ¿Cuál tiene acá? No, pues no podemos. Volcar a todas partes. Te vas a salir alegando en el video, eh. Ni me miro. Están más grandes los alumnos que yo. Por cerrar los ojos. ¿Qué? Sí. ¿Cuál es? home 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 ¡Suscríbete! ¡Que descanse en paz! 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 No, no, no. No, no, no. Que descansen en paz. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.